Un gran susto se llevaron quienes en una motocicleta chocaron con una puerta del vecindario del barrio La Esperanza. Según información suministrada, el hombre enseñaba a conducir a una mujer quien perdió el control de la motocicleta provocando de esta manera el accidente. Por fortuna en este hecho no se registraron heridos de gravedad, contusiones y golpes deja este accidente en el que no solo el susto se lo llevó quienes protagonizaron el accidente, sino las personas que por allí se encontraban y fueron testigos de este hecho.